Hola, uy, qué sorpresa, bienvenidos chicos y chicas al Monumento Natural de Ojo Guareña. ¿Sabéis lo que es? Pues es un parque natural que está dentro de la red de espacios naturales de Castilla y León. Concretamente, estamos en la provincia de Burgos, al norte, en la comarca de las Merindades. ¿Por qué es importante Ojo Guareña? Porque es uno de los complejos kársticos más grandes del mundo. Y uno de sus paisajes más emblemáticos son lo que denominamos las Siete Hermanas. Las Siete Hermanas es ese murallón de roca caliza que tenemos ahí, y debajo de esas montañas es donde está la cueva, la gran cueva de Ojo Guareña. Lo conoceremos hoy y también visitaremos la Casa del Parque, que es ese edificio que tenemos justamente detrás. Antes de ser Casa del Parque, fueron las antiguas escuelas de este pueblo, y que se construyeron gracias a un señor que se llamaba Domingo, y que hace más de 100 años donó al pueblo 400.000 pesetas. Me preguntaréis, ¿pero cuánto es eso? ¿Qué son 400.000 pesetas? Pues aproximadamente, al cambio, estaríamos hablando de 2 millones de euros. ¿Os imagináis qué podríais hacer con 2 millones de euros? Pues un montón de cosas. Pues este señor construyó este gran edificio. Venís conmigo, ¿os animáis a visitar la Casa del Parque y el Monumento Natural? No lo dudéis. ¡Vamos! ¡Vamos!